No busques entre los muertos a la vida, ponte en pie, alza la mirada. No busques en la muerte al que vive para siempre, abre las puertas a la suencuentro, ve con tu hermano. Abre las puertas a la suencuentro, ve con tu hermano. No temas, dice el Señor, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, para siempre. No busques entre los muertos a la vida, ponte en pie, alza la mirada. No busques en la muerte al que vive para siempre, abre las puertas a la suencuentro, ve con tu hermano.